Lucio estaba durmiendo así que le robé los auriculares y se los voy a pintar Espero que no me mate Los otros días me dio a entender que estaban muy blancos Y él los usa para entrenar ¿Y qué mejor disco para entrenar que Jesus de Kanye West? Esta portada es bastante simple de pintar Es el disco con lavandita roja Así que primero hice una especie de donas Casi lo dejo en donas porque qué ganas de comer donas Pero no, terminé dibujando el disco y después con un posca rojo hice lavandita roja Después lo barnicé Y si se preguntan si le gustaron, Lucio es mi editor Así que si están viendo este video y está editado probablemente le gustaron Estoy extremadamente feliz, ¿puedes decir con mi cara?